De regreso a Imagen Pública Televisional. En el segmento Mi Opinión Pública hay un tema que uno de nuestros clientes, el señor César Albrador, en esta semana publicó un artículo muy interesante que se refería precisamente al desempeño que tienen muchos del área de tecnología y la administración de sus emociones, tanto en el área de la inteligencia emocional como de la inteligencia social. Si usted no lo sabe, las personas que trabajan en el área de TI, o sea tecnología e información, muchos de ellos escogieron esas carreras porque no les gusta interactuar con personas, porque son gente que les gusta estar detrás de su escritorio, que les gusta más el confort de la seguridad y no estar dando servicio al cliente y por tanto muchos de ellos no han trabajado su inteligencia social. Este artículo usted lo puede encontrar en algunos periódicos de circulación nacional de digital, pero también lo puede encontrar en nuestra página web de marianoabreo.com. Inteligencia emocional en la tecnología de información es el tema que le voy a leer del artículo que hizo el señor César Rosario Albrador. La globalización nos trae como resultado la implementación y el uso de la tecnología de la información y comunicación, la fórmula de investigación más desarrollo, más innovación en el área de salud, educación y economía. La tecnología de la información y comunicación está apoyando a la humanidad a dar grandes pasos de avances, ya que con ellas se están creando nuevos servicios para agilizar el diario vivir de las personas. Uno de los grandes avances es el internet, la red más grande de comunicación que tenemos, por la cual ya estamos 24-7 comunicados a nivel mundial. Ya que una noticia en un lugar remoto puede recorrer el mundo en minutos para mantener informado. Por otro lado, la inteligencia artificial y la robótica, automatizando servicios para hacer más viable la vida de las personas, todos estos avances nos hacen tener una percepción que las personas que las utilizan y trabajan con esta deben tener un coeficiente intelectual IQ para también entrenar y desarrollar sus habilidades en la inteligencia emocional. ¿Qué le está diciendo César Rosario Obrador en este artículo que le leo la introducción? Le está diciendo que hoy en día no es solamente que usted tenga conocimiento, que usted tenga intelecto, o sea, lo que se llama CI, coeficiente intelectual. Está demostrado que el desarrollo, el avance de las personas está compuesto más por lo que se llama habilidades emocionales. Entre un 77 y un 67% del éxito está constituido por habilidades emocionales. Solo un 23% de ese éxito está basado en lo que llamamos CI, o sea, coeficiente intelectual. Eso significa que usted puede ser brillante, puede tener un doctorado, una ingeniería, tres maestrías, lo que fuese que usted tenga. Si usted no es una persona que maneja sus emociones, que es afable, que es tolerante, que es adaptable, que es empático, pues usted en ese ambiente de tensión que hoy tienen las organizaciones, usted no va a crecer. Cuando usted desarrolla sus habilidades emocionales en el área de la TI, usted se diferencia, porque la gente siente que usted tiene respuestas, y no solamente respuestas tecnológicas, sino también tiene respuestas afectivas. El trato de las personas, el buen trato de las personas, define qué tanto la gente se mezcla, qué tanto la gente belong a tu organización, a tu equipo, qué tanto pertenecemos cuando tú me tratas de alguna forma que yo me sienta cómodo, que me sienta afable, que me sienta agradable a tu presencia y a tu compañía. No es solamente que seas un buen ingeniero, no es solamente que sepas crear muy buenos software, es que si mañana quieres tener un emprendimiento y tienes que lidiar con personas, esas habilidades te van a hacer falta. Pero si mañana quieres escalar a nivel de un CEO de la empresa o director general de la empresa, no te hace solo falta conocer de sistemas de información, te hace falta conocer de cómo la gente se comporta y qué la gente espera. Ese artículo de César Rosario Obrador lo pueden encontrar en nuestra página web marianoabreo.com y ahí de seguro le va a agradar leer todo el contenido del mismo. Esta es mi opinión pública, el tema fue inteligencia emocional en las TI. Y yo le aseguro que si usted es del área de tecnología de información, debe entrenarse. Entrénese para que sus habilidades emocionales mejoren, para que usted tenga la posibilidad de tener ese éxito que supone que usted debe tener un 77% de las habilidades emocionales. Llámenos, los números siempre están en pantalla, están en todo el contenido de nuestro programa, porque entrenarse es lo primero, después la oportunidad. Si la oportunidad llega y usted no está entrenado, entonces no tendrá suerte, porque la suerte es la combinación de la preparación más la oportunidad. Recuérdelo, la oportunidad no depende necesariamente de usted, la preparación sí. Si quiere tener suerte, empiece a prepararse. Continuamos con mucho más de Imagen Pública Televisión. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.